¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Muy buenos días, espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes en esta ocasión, y me complace avisar que por fin, después de mucho tiempo, mi negocio de fotografía se está reactivando otra vez, y aquí estoy dando los datos con las notificaciones de YouTube y todo, me va a tocar a trabajar para una pequeña marca de ropa para mujer, estoy emocionado, estoy listo para que empiece esta pequeña aventura, y si quieres saber exactamente de qué se trata, quédate a ver este pequeño video que tengo para ti, pues espero te pueda ayudar, conozcas un poquito más de la fotografía, que conozcas un poquito más detrás de cámaras en un estudio fotográfico, a mi estilo, ustedes ya han visto un chingo de fotógrafos o detrás de cámaras de los fotógrafos en el estudio, pero bueno, en esta ocasión va a ser a mi estilo, y esto es lo que les gusta, con Mutey Drops. ¡Gracias! 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 Pues ya estamos aquí en el estudio fotográfico, y pues ya tenemos todo listo, todo montado para lo que es la sesión. En esta ocasión voy a trabajar con dos modelos Y pues ya estarán viendo de qué se trata esto Tenemos ya el estudio montado Tenemos ya el ciclorama blanco La ropa de ese lado Ya tenemos todo listo Ahorita están en firmas de contratos Acompáñenos a todos Espero que les guste Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy emocionado A ver qué continúa con esta hermosa y maravillosa proyecto ¡Suscríbete al canal! 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 Si vamos a presentar el cuerpo completo, hasta atrás. Eso como recomendación para que lo tengan en cuenta ustedes hasta luego y les echan a la. Ya. Como en esta parte vamos a hacer todo el puro mayón, nos vamos a tener que centrar en ella, nos agachamos y obviamente nos concentramos en los puro mayones, vale. Para que eso lo tengan en cuenta y salgan los detalles que tenemos en el mayón. El diseño y todo se repara, va. Música Aquí es importante que estemos jugando con los accesorios que estamos utilizando para que se vea más dinámico, para que se vea mucho mejor y no se lo aplane. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta porque estamos en nuestro barco, ¿verdad? Ahí está presente, ¿verdad? Música 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 Gracias por ver el video. 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 Los dejo aquí abajo en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.